Aporte Regional es un espacio dedicado a la difusión de todas las acciones realizadas por las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Aldo Flores y te invito a conocer el quehacer jurisdiccional enfocado a la protección de los derechos político-electorales y la difusión de la cultura democrática de las salas regionales. Solo aquí, en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. Hola, esto es Aporte Global, un espacio informativo creado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde nos enteraremos de sus actividades en el mundo. En este espacio podremos conocer más acerca de sistemas políticos de otros países, talleres, foros, seminarios internacionales. Haremos un seguimiento a las actividades electorales de México en el contexto internacional y te platicaremos sobre los espacios en los que participa el Tribunal. Los esperamos en el canal Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Agradezco que una vez más estén acompañándome en Aporte Regional, el espacio en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación da a conocer las actividades jurisdiccionales y académicas que se llevan a cabo en cada una de las cinco salas regionales y en la sala especializada. Los invito a ver lo que aconteció, que seguramente será de su agrado. Esto es Aporte Regional, desde la Sala Jalapa. Nuevamente salimos a las calles de Jalapa buscando la opinión ciudadana con relación a tres temas. El desarrollo de la jornada electoral, campañas y propaganda de los candidatos, y abstencionismo y voto nulo. Esto fue lo que encontramos. Pensaba que iba a estar difícil, digamos, por todo lo que ha habido, manifestaciones y todo eso, pero al último pues lo vi más o menos bien en ese aspecto. Bueno, pues realmente aquí en Jalapa transcurrieron bien y pues no hubo ningún inconveniente, yo creo. Las elecciones aparentemente se llevaron bien, fueron bien desarrolladas. Parece que todo salió muy bien para el sistema, obviamente. Pues contrario a lo que se suponía que iba a pasar, tranquilos, muy tranquilos la casilla que me tocó. Desde temprano hubo como mucha armonía, todo el ambiente muy tranquilo. La difusión de cada partido es válida, ¿no? Para que ahora sí los ciudadanos los conozcan de alguna manera. Hay algunos candidatos que como que les faltó promoverse propaganda o algo así que les haya hecho falta, porque hay unos candidatos que ni siquiera los conocíamos. Es que siempre hacen propuestas, pero nunca las cumplen. O sea, la propuesta está y siempre las dejan, digamos, inconclusas o hacen unas cosas y otras no. Yo siento que en ese aspecto mienten mucho. En esta ocasión vi que hubo menos publicidad que en otras ocasiones, pero creo que les faltó mucho el hacernos saber cuáles eran sus propuestas. Hay muchos partidos, hay muchos candidatos. Es un despilfarro de mucho dinero que se puede usar para otras cosas. Y pues ya no creemos en partidos, en candidatos. Lo mejor sería votar por propuestas. Muchas promesas que no van a cumplir. Muy bonito para traer voto nada más y después se olvidan totalmente de lo que dijeron. Hace falta un cambio. No, 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 no funcionó. Creo que no funcionó en esta ocasión. Algo grave me parece es el abstencionismo. Eso sí me parece muy grave. Uno puede anular el voto, yo respeto eso, pero hay que salir y votar. Hay que salir y decir no quiero votar, pero hacerlo. Es importante votar porque muchas veces quedan candidatos que no traen buenas propuestas o que no hacen un buen trabajo y realmente su salario sale de los impuestos de los ciudadanos. Me siento impotente cuando hablan del voto nulo porque mi mamá no quería ir a votar y yo le dije, mamá, o sea, tenemos que ir a votar. Y ya tarde, como a las 3 de la tarde, pero fuimos y pues realmente, o sea, pues es tu participación como ciudadano dentro de lo que cabe. O sea, te quejas y te quejas y te quejas, pero no vas y votas. O sea, entonces, ¿cómo quieres que cambie a nivel local más que nada? Sobre las elecciones, ganó el abstencionismo. El 60% de abstencionismo, 40% de votantes. Independientemente de no estar informado, yo creo que sí, para hacer un cambio en nuestro país, deberíamos de haber ejercido ese derecho que tenemos. En mi opinión, tanto nosotros, las mujeres, que tantos años se luchó porque tuviéramos un voto y que ahora no lo ejerzamos, está muy mal. Pero también yo creo que ahora las personas como que ya no quieren ejercer ese derecho por el miedo que tienen a que todo sigue igual y que no avanzamos o algo así. Pero pues si seguimos en no votar, pues nunca se va a hacer realmente ese cambio que necesitamos o que nuestro país necesita. Creo que es una parte, es el complemento de uno para sentirse como ciudadano. Finalmente creo que el ser ciudadano no solamente es votar, sino el respetar el entorno donde uno se vive. Pues yo creo que es también la apatía, es la manera de cada quien de decidir. Yo si quiero ir, yo voy, yo voto o yo hago esto, pero es decisión propia, es personal. No puede uno decir, bueno, la gente, vengan, o voy a darte algo o voy a hacer algo. No, es decisión de cada quien. Una vez que pasó la jornada electoral del 7 de junio, quedó cerrada la segunda etapa del proceso electoral y da inicio la tercera etapa que se denomina resultados y declaraciones de validez de las elecciones. Los consejos distritales celebraron sesión a partir de las 8 horas del miércoles 10 de junio para hacer el cómputo de las elecciones de diputados. El cómputo distrital de una elección es la suma que realiza el consejo respectivo de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas en un distrito electoral. Concluido el cómputo y emitida la declaración de validez para la elección de diputados, el presidente del consejo distrital expedirá la constancia de mayoría y validez a quien hubiese obtenido el triunfo, salvo el caso de que los integrantes de la fórmula fueran inelegibles. En contra de dichos actos procederá el juicio de inconformidad. Durante el proceso electoral federal de este 2015 y exclusivamente en la etapa de resultados y de declaraciones de validez, el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de diputados en los términos señalados por la ley. En la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, los actos impugnables a través del juicio de inconformidad son En la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, el principio de representación proporcional, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas. Las sentencias que resuelvan el fondo de los juicios de inconformidad podrán tener los siguientes efectos. Los juicios de inconformidad de las elecciones de diputados federales deberán quedar resueltos el día 3 de agosto. Las sentencias que recaigan a los juicios de inconformidad presentados en contra de los resultados de las elecciones de diputados que no sean impugnados en tiempo y forma mediante el recurso de reconsideración serán definitivas e inatacables. Hola, hoy les platicaremos de la etapa de declaración de validez de las elecciones 2015. En cumplimiento del compromiso para garantizar una justicia electoral expedita, esta Sala Monterrey está lista para resolver los asuntos relacionados con los resultados y la declaración de validez de las elecciones que tuvieron verificativo este 7 de junio. Para iniciar, les compartimos que el domingo 21 de junio la Sala Monterrey concluyó con la recepción de la documentación relacionada a 74 juicios presentados por diversos partidos políticos contra los cómputos distritales de la elección de diputados federales de las entidades correspondientes a la segunda circunscripción electoral del país, las cuales son Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Es importante señalar que el número de juicios recibidos representa un incremento de más de 360% respecto de las últimas dos elecciones federales intermedias en 2003 y 2009. Además, las elecciones a diputados federales en Guanajuato, Nuevo León y Coahuila son las que registran un mayor número de juicios presentados, con 18, 17 y 14 impugnaciones respectivamente. En cuanto a los distritos, se impugnaron casi el 80%, es decir, 47 de los 59 distritos electorales que se encuentran en la circunscripción. En particular, se presentaron impugnaciones en la totalidad de los distritos en las entidades de Aguascalientes, Coahuila y Zacatecas. Veamos el detalle por entidad de la segunda circunscripción. De Aguascalientes, recibimos tres inconformidades y se impugnaron el 100% de los distritos. En Coahuila, 14 impugnaciones y también el 100% de los distritos. De Guanajuato, son 18 los juicios recibidos, correspondientes al 86% de los distritos federales en la entidad. Nuevo León, 17 inconformidades y el 83% de los distritos. En Querétaro, tres impugnaciones y la mitad de sus distritos electorales. También de San Luis Potosí, recibimos tres juicios correspondientes al 43% de los distritos. En el caso de Tamaulipas, ocho inconformidades en el 75% de los distritos de la entidad. De Zacatecas, se impugnaron el 100% de sus distritos a través de ocho inconformidades presentadas. Ahora bien, ¿qué es lo que se impugna a través de un juicio de inconformidad conocido como JIN? Se impugnan las determinaciones de las autoridades electorales relativas a las elecciones de diputados federales, como pueden ser los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la elección. Las determinaciones sobre el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas y los resultados consignados en las actas de cómputo distrital por error aritmético. Asimismo, conforme a lo dispuesto en artículo 58 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, los juicios de inconformidad relativos a los cómputos distritales a la elección de diputados deben quedar resueltos a más tardar el 3 de agosto. Respecto a las impugnaciones relacionadas con las elecciones locales en las entidades de Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, no será hasta que los tribunales estatales se pronuncien sobre las mismas que esta sala regional estará en aptitud de conocer las inconformidades que aún persistieran. En el ámbito jurisdiccional, esta sala Monterrey declaró inválidos los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, mediante los cuales designó a los titulares de las direcciones ejecutivas de Organización Electoral y Partidos Políticos, de Capacitación Electoral y de Cultura Cívica con Perspectiva de Género. Los magistrados, al resolver el Juicio Ciudadano 438 de 2015, advirtieron que el Instituto Electoral carece de competencia para designar de manera permanente a los titulares de las direcciones referidas. Recordaron que derivado de la Reforma Electoral de 2014, se creó el Sistema Profesional Electoral Nacional y el INE es el órgano encargado, a partir de los lineamientos legales, de determinar su organización y funcionamiento. Al respecto, el INE estableció la prohibición de incorporar a personas de manera definitiva, en tanto no se apruebe el Estatuto de Servicio. Por ello, se concluyó invalidar los nombramientos del Instituto Local y dejar sin efectos la sentencia del Tribunal Local que los confirmaba. Esta es la información de Sala Monterrey. Esperamos que les haya gustado esta cápsula y los invitamos a que sigan nuestras transmisiones a través de la Plataforma Electoral. La elección federal renueva cada tres años los cargos de elección popular referentes a 500 diputados que conforman la Cámara Baja del Congreso de la Unión, los cuales son 300 diputados de mayoría relativa y 200 diputados de representación proporcional. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, establece que la demarcación de los distritos electorales federales se realiza por el Instituto Nacional Electoral INE con base en el último Censo General de Población y los criterios generales determinados por su Consejo General. El Consejo General del INE aprueba la distribución de los distritos electorales entre las 31 entidades federativas del país y el Distrito Federal, dando lugar a la existencia de 300 distritos electorales uninominales. Así, 200 diputados se eligen por el principio de representación proporcional, donde el Consejo General del INE aprobó, en su caso, previo al inicio del proceso electoral, la conformación de las cinco circunscripciones electorales plurinominales en todo el territorio nacional. La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encarga de la impartición de la justicia electoral dentro de la primera circunscripción plurinominal que comprende ocho entidades federativas y su actual integración se conforma por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien es su presidenta, así como los magistrados José Antonio Abel Aguilar Sánchez y Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. En el marco del proceso electoral 2015, específicamente del 1 de enero al 10 de junio, la Sala Regional Guadalajara ha resuelto 11.489 asuntos, de los cuales 18 son asuntos generales, 11.318 juicios ciudadanos, 110 juicios de revisión constitucional electoral, un juicio de inconformidad, 13 juicios electorales, seis juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales, 22 recursos de apelación y un recurso de revisión. De esa manera, y al finalizar la etapa de los cómputos y la correspondiente entrega de constancias de mayoría por parte de los consejos distritales del Instituto Nacional Electoral en la primera circunscripción plurinominal, la Sala Regional Guadalajara recibió la documentación relacionada a 73 juicios de inconformidad presentados por diversos partidos políticos. El número de juicios de inconformidad recibidos representa un incremento de más del 300% respecto de las últimas dos elecciones federales. En el año 2009 se presentaron 13 juicios y en 2012 se presentaron un total de 20. Las elecciones a diputados federales en Chihuahua, Jalisco y Sonora son las que registran un mayor número de juicios presentados. En cuanto al número de registros, se impugnaron el 80%, es decir, 48 de los 60 distritos electorales que se encuentran en la circunscripción. En el caso del estado de Nayarit, se impugnó la totalidad de los distritos electorales. Respecto a las impugnaciones relacionadas con las elecciones locales en Baja California Sur, Jalisco y Sonora, no será hasta que los tribunales estatales se pronuncien sobre las mismas que la Sala Regional Guadalajara estará en aptitud de conocer las inconformidades que aún persistieran por parte de los actores políticos en la primera circunscripción plurinominal. Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles y para informarles de las actividades llevadas a cabo por la Sala Regional Toluca. En primer término me referiré a la cuestión jurisdiccional, en la que destaca que, en relación con el proceso electoral, esta Sala Regional recibió 104 juicios por parte de diversos partidos políticos contra los cómputos distritales de la elección de diputados federales de las entidades correspondientes a la quinta circunscripción electoral del país. Por lo que respecta al estado de Colima, se presentaron cuatro juicios, referentes a Hidalgo VIII, el estado de México 70 y Michoacán 22. El partido que presentó más impugnaciones fue el Partido Humanista, con 39, seguido de Morena y Partido del Trabajo con 23, juicios cada uno. El Partido Revolucional Institucional 9, el de la Revolución Democrática 5, Acción Nacional 2. El Partido Verde Ecologista, así como la coalición PRD-PT y un candidato independiente, presentaron un juicio cada uno respectivamente. Cabe destacar que el proceso electoral 2015 representó un incremento de impugnaciones promovidas ante esta Sala Regional respecto de las últimas dos elecciones federales intermedias. En el caso de las llevadas a cabo en el 2009, incrementó en un 78% y en el 2003, un 54%. El 93% de los distritos electorales de la quinta circunscripción electoral presentan impugnaciones. En solo tres distritos electorales no se presentaron impugnaciones. El número 3, correspondiente a Acto Panhidalgo, el 33% de Chalco, Estado de México, y el 7% de Puro Andiro, Michoacán. Las magistradas y el magistrado que integran el Pleno, así como el personal jurisdiccional que integran la Sala Regional Toluca, trabajan a marchas forzadas para resolver los juicios de inconformidad presentados en tiempo informe. Por otro lado, en cuestiones administrativas, el personal que integra la Unidad de Protección Civil de la Sala Regional, así como personal de la Coordinación de Protección Institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con el CISEN, la SEDENA, la Policía Federal del Estado de México y Municipal, llevaran a cabo reuniones de trabajo con la finalidad de salvaguardar la integridad del personal, así como las instalaciones de la Sala Regional en caso de contingencia. Al respecto, se considera que tanto el trabajo jurisdiccional, así como el personal que elabora en este tribunal, se encuentran protegidos y garantizados para estar en posibilidades de cumplir con las funciones encomendadas, como lo es la Administración de Justicia Electoral. Es lo más relevante acontecido en esta Sala Regional y les enviamos un cordial saludo. Esperamos que haya sido útil y de su interés lo que vimos. Los invito a que nos acompañen en una emisión más de Aporte Regional. Soy Aldo Flores, gracias y hasta la próxima. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales. Consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Aporte Regional es un espacio dedicado a la difusión de todas las acciones realizadas por las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Aldo Flores y te invito a conocer el quehacer jurisdiccional enfocado a la protección de los derechos político-electorales y la difusión de la cultura democrática de las salas regionales. De nada, hay una realidad diversa que pone entonces a los cultores del derecho en la necesidad de transformar sus propios marcos concejuales. El hecho de que la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia hubiera otorgado un galardón a la sala regional Jalapa como un ejemplo de una sentencia que protege y garantiza derechos humanos pone en alto a esta institución. La vida del país es trepidante, cambiante. Tenemos una sociedad muy dinámica. Solo aquí, en Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos tres años atendimos más de 60 mil asuntos, ocho de cada diez interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Hola, esto es Aporte Global, un espacio informativo creado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde nos enteraremos de sus actividades en el mundo. En este espacio podremos conocer más acerca de sistemas políticos de otros países. Realmente México ha avanzado mucho su sistema jurídico-constitucional. Entre el derecho colectivo y el derecho individual hay muchísimos retos y yo creo que la labor de tribunal en ese sentido ha sido muy importante. La Constitución es el pilar básico, es la columna vertebral del cuerpo democrático de cualquier Estado. Nuestros jueces son una pieza fundamental, es una pieza clave. Las violaciones constitucionales no solo pueden ocurrir por acción, sino que tenemos una gran beta de violaciones constitucionales por la vía de la omisión. Los esperamos en el canal Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Conócete es un espacio de opinión y análisis donde convergen los derechos político-electorales de las mujeres, los pueblos y las comunidades indígenas, así como grupos en situación de vulnerabilidad. Tenemos que decirlo, en el avance de las mujeres no hay marcha atrás. Hoy nos toca afianzar este espacio de trabajo, convencidas de que la paridad política fortalece cualquier democracia. Conoce los efectos de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las actividades institucionales desplegadas a favor de estos sectores. Conócete, un programa único abierto a la diversidad y a la pluriculturalidad. Plataforma Electoral, donde tú tienes mucho que ver. La mejor manera de iniciar una semana es con información. Por eso, te invitamos a Hacienda 3. Semana a semana conoce de primera mano la agenda electoral que te ofrece la guía más completa de las actividades relevantes en México y en el mundo. Porque la agenda establecida por las instituciones en la materia marca el rumbo de los acontecimientos y de la noticia, No te pierdas, detalle a detalle, la información que aquí te ofrecemos. Soy Lucifer Arias. Y yo, Federico Morales. Los esperamos en Agéndate. Solo a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet. Donde tú tienes mucho que ver. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Hola, soy Rodrigo Morales. Te invito a votar. Un nuevo programa del Tribunal Electoral en la plataforma de contenidos. Me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio vamos a hacer el análisis del proceso electoral con la ayuda de invitados, funcionarios electorales, analistas y académicos que nos van a ayudar a entender los avances de las etapas del proceso electoral en curso. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las novedades de la reforma electoral, a identificar los retos para las instituciones y a explicarnos sobre todo por qué todos tenemos que ir a votar. Recuerda, nos vemos aquí, en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.